Carlos Salamanca, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pasto, se referió al trabajo operativo que se viene adelantando en la ciudad, donde con capturas y recuperaciones se está mostrando resultados. Así como en el balance de esta última semana, reportamos 57 capturas por distintos motivos en la ciudad, dentro de las cuales resaltamos 14 capturas por receptación. Este es un delito que estamos comprometidos en seguir buscando en el sentido de que tenemos una lucha frontal contra el hurto a personas y la receptación es la manera como estas personas comercializan y es un llamado a la ciudadanía para que cada vez que compre un equipo móvil o algún elemento en especial, tenga mucho cuidado y verifique en el origen porque precisamente están tiendose afectar a las personas en esta captura por receptación. Tenemos 5 capturas por tráfico de deportes superfacientes, tenemos 4 capturas por violencia intrafamiliar, 3 capturas por hurto a personas, 2 por lesiones personales, una por hurto a entidades comerciales y una por hurto a residencias. También tenemos 3 capturas que fueron por orden judicial, estos son de los procesos investigativos que viene adelantando la policía judicial, donde capturan dos personas por el fábrico de deportes superfacientes y una persona por un acto sexual aducido con menor de 14 años. Esta fue una denuncia que se haya recibido, donde los padres de este menor daban a conocer algunos actos sexuales que fueron cometidos a un niño menor de 14 años. El comandante asimismo resaltó que se regresó a la recuperación de tres motocicletas, 163 armas blancas fueron incautadas y se recuperó nueve celulares. Dentro de los elementos que hemos logrado incautar, tenemos tres motocicletas recuperadas, un vehículo recuperado, tenemos una arma de fuego incautada sin permiso, nueve celulares que fueron recuperados, estos son de las personas que hemos logrado judicializar por receptación, nueve celulares incautados, tenemos 163 armas blancas que fueron incautadas. Esta es una actividad que venimos incrementando porque pues, si bien es cierto, hemos tenido unos números importantes en lo que tuvo que ver con la última semana, tuvimos reducción en el homicidio, tuvimos reducción en lesiones personales, también tuvimos reducción en el hurto a personas. En el global de lo que llevamos del año, hemos tenido un aumento en las lesiones personales y aquí es un llamado que estamos haciendo a toda la ciudadanía para que en los momentos en que estén departiendo y estén consumiendo licor, pues hombre, lo hagan de la mejor manera posible porque en estos momentos de partir es donde estamos teniendo la mayor cantidad de inconvenientes en cuanto a las lesiones personales. Por último, el coronel Salamanca resaltó que se realizó gracias a los guías caninos la captura de dos individuos por el delito de tráfico de estuprofacientes y la captura de un ciudadano en el municipio de Chachagüí por hurto. Ya en lo que tiene que ver, digamos, en casos para destacar, a través de nuestro grupo de carabineros, tuvimos dos importantes casos con apoyo a nuestros perritos, los guías caninos, los cuales logran dos capturas de dos personas, en un caso contra mil gramos de base de coca. Estas personas fueron judicializadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico y por testupefacientes. También de igual manera, con el apoyo de los guías caninos, logramos la incautación de mil cincuenta gramos de marihuana. Esta marihuana estaba siendo transportada mediante la modalidad de encomienda en una empresa de transportes y con los registros que nosotros estamos haciendo aleatoriamente a estas empresas, logramos identificar esta sustancia.